Hay que troquelar de arriba y de abajo, para el nivel. Con esto queda paño. Sí, con eso queda paño. Y aquí además se le da una rezanada, que está fresco ahorita, con arena y cemento. Y ya saben que es mi especialidad, ¿verdad, primo? Rezanar cosas feas. Saludamos a San Felipe, Chile, a través de nuestra amiga Bianca Lobos Valenzuela. Gracias por estar presente siempre. Y estamos a punto de ver cuál fue el resultado por la parte externa. Ahora, recordamos que está fresco. Está muy picado, pero se va a reparar. Cuidado con eso. No se asusten, muchachos. Lo que importa es tener vidrio y luego todavía aporta que está fresco. Ya se la rellenaba. Sí, se agarra los dos. Sí, pero ahorita es el momento. Ya más tarde, ya el suyo quedó mejor. Como usted me había dicho. Sí. Usted sí le aventaba duro, ¿verdad? Y el suyo quedó más bonito, primo. Y luego usted ya se le empezó a aventar. Pero yo ya sabía, mire, que iba a quedar así, pero ahorita está fresco. Es temprano, son las seis y media. Ahorita agarra muy bien. Bueno, pues vamos a hacer la primera mezcla, primo, porque si no, no agarra. Bueno, es verdad. Tiene que estar fresco, porque si no, no agarra. Yo me encargo de emparejar por fuera todo. Eso es mi especialidad, ya sabe. Ni modo que para qué se lo voy a desnegar, como diría la chimotrufia. Esto quiere decir que Luisinho sabe arreglar sus propias chuecuras. Alguien diría que son puras cochinadas, y lo han dicho. Más sin embargo, se va a tratar de emparejar. Soy especialista en arreglar chuecuras, ¿verdad? Y en despistarle. Ya cuando he hecho mis cosas, ya ni se parece como que lo hice yo, ¿verdad? Bueno, es que sí ha aprendido Luisinho, echando a perder, y luego corrigiendo. Y echando a perder, y volviendo a corregir. Casi nunca le sale bien a la primera, porque él no es maestro, recordémoslo. Ni nunca lo va a hacer. Ni siquiera media cuchara, ni la cuarta parte de una cuchara. Más sin embargo, aún así, hace lo que pueda, y vamos a verlo en este caso. A ver si lo repara, o queda igual de feo. Vamos a empezar a tapar todos estos hoyos. Que es la parte de adentro. Así es como se cuela a mano, muchachos. El primo dejó menos, pero también le voy a tapar todo esto. Esto hace un ratito, en menos de dos minutos ya está tapado esto. Aunque parezca raro, pero así es. Porque ya está seco. Bueno, está oreado. Seco o seco no está, precisamente ese es el secreto de este trabajo. Hacerlo medio... ...oreadito. No seco, seco, sino ya no agarra. Entonces vamos a empezar por la parte de abajo. Por aquí. Vamos viendo. Vamos a traer los instrumentos necesarios, primero. Lo que se ocupa. Y nuestro amigo acá nos dice que cuidado con la llorona. Que si nos asustó. Sí, más bien ella se asustó y por eso no llegó. Cuidado con eso. Un saludo a Giovanni que nos dice que le hubiéramos puesto plástico en la puerta para que nos ensucie. Tendremos en cuenta ese consejo. Es muy cierto. Y Artemio Rodríguez nos pregunta acerca del primo. Bueno, recordemos que hay primos de corazón, hermanos de corazón, hermanos de sangre y primos de sangre. Lo que importa es que se sienta uno apoyado. Y aquí el primo nos está enseñando cómo cortar un trapo para poder limpiar la puerta. Pero con cegueta. Porque Luisinho le dijo que no traía tijeras. Y dice el primo, así se puede con la cegueta. Ya ven que el primo todo lo puede. En la albañilería él ha dicho que todo se puede hacer. Es verdad. Y esto es parte de la albañilería. Ahora vamos a ver lo que le toca a Luisinho. ¿Qué tal si le queda bien feo y entonces decepciona al primo? Porque hasta ahorita el primo le ha puesto por sus dieces. Pero quién sabe en esta ocasión. Tal vez de un 5 para abajo. Pero no cantemos victoria. Ni tampoco digamos que todo está mal. Hasta que veamos los resultados. Y si queda bien, hay que brindarle un aplauso. Y si no, un boo. Bueno. Un poquito más abajo. Le vamos a dar para abajo. Vamos viendo a ver si es cierto. Ahí está. Falta ese cacho. Y Edgar Cornado dice que la puerta se pone hasta el último. Bueno. El orden de los factores no altera el producto. Un saludo, Edgar Cornado. Y Juan Ramón Riquel me dice que la puerta no va a abrir por el piso. Además bien, agarro forma. Esto agarro forma. Ahora hay que dejar que abrir para que agarre fuerza. Así es la cosa. Hay que lavarse a los guantes. Porque no se puede decir que me pueda lavar las manos. Me voy con el de aquel lado ahora. Igual. Vamos a hacer el mismo. Vamos a empezar de abajo igual. Lo mismo. Y también un saludo a Cis Esparza. Que nos dice que si nos asustó la llorona. Bueno. Bastante. Y Giovanni Gibran y otros amigos nos han preguntado que dónde aprendió inglés Luisinho. Bueno, es que el inglés no se aprende. Se practica y se utiliza. Ya. Ya. Vamos a ver. Va para arriba. Ah, cuidado aquí. Miren. Ya voy ahí. Y ahí le sigo. Tal vez la mejor escuela es utilizarlo diariamente en todo. Desde la computadora, el celular, las búsquedas en YouTube. Y estarlo escuchando todos los días y a todas horas. Un poco de más de lejos. Para que sea claro esto. A ver muchachos. Para que sea la acción en general. Más que nada. Ahí está. De hecho el inglés tiene que formar parte de uno mismo. Todo lo tiene que hacer uno en inglés. Espero la pregunta quede respondida. Recordemos. El idioma no se aprende. Se utiliza. Vamos a tener que traer otra pala muchachos. Bueno. Media pala. Porque una pala completa yo creo que ya no hay necesidad. Es igual que la albañilería. Se hace. Nada más. No se aprende. Bueno. Al hacerla se aprende. Igual que el idioma. Al utilizarlo se aprende. Gracias Giovanni. Bueno. Un saludo a Belén Salazar. Que nos dice que se aprende haciendo mugreros. Es verdad. Luisinho está haciendo mugreros para aprender. Un saludo Belén. Y por cierto. Dice que también le está trabajando ahí en su casa. Adelante colega. Bueno. Y un saludo a Mr. Gaddafi. Que dice que nada más una soda y un café. Bueno. Y a veces también nos compramos unas tortillas. Frijoles y chile. Vamos viéndolo de cerca. Que es muy importante de cerco. Bueno. De lejos también. Ahí está. Pero de cerca más. Aquí vamos a dejar que endurezca. Así es la cosa. Reza a Dios. Ahí está. Luego se le puede dar una pequeña pasada con agüita. Ahora sí. Nada más para emparejar los filitos. De aquí. Estos filos. A ver cuando te vienes a almorzar Gaddafi. Y le mandamos un saludo a Aaron Valenzuela hasta Hermosillo Sonora. Dice que si no le dio miedo dormir a Luisinho ahí. Que es muy nervioso. Bueno. Se aguantó los nervios. No te preocupes Aaron. Y un saludo a nuestro amigo Junior Arteaga. Que siempre nos felicita. Y aparte nos manda bendiciones. Que es lo más importante. Muchas gracias amigo Junior. Y Gabriel Ceja dice que le mandamos un saludo. Dice que es el crítico número uno de Luisinho. Y que le cae muy bien Luisinho. Porque quiere mucho a los animales. Bueno. Ahí se le dio una pequeña pasada. Nos lavamos los guantes. Y hacemos un breve descanso. No tanto por descansar. Sino para que endurezca. Vamos viendo. Ahora sí. Gracias a Dios así estuvo esto. Y se va a dejar orear más. Otro poquito más. Y lo voy a hacer a la última. Para detallar todo. Aquí quedó así la cosa muchachos. Gracias a Dios. Ahora sí que por la parte interna. Que falta. Acá todavía no está terminado. Aquí también va para el largo. Miren. Este lado de acá. Falta. Y el de acá también. Así que le vamos a tener que hacer por dentro. Nos vamos a meter y le vamos a cerrar la puerta. O le vamos a abrir. Más bien le vamos a abrir. Para que no se vaya a manchar la puerta. Bueno. Ahí estamos en contacto y seguimos. Bueno. Lo primero es emparejarla de adentro. Con una regla. Ahí está la regla. Esta regla. Va hasta abajo. Pero aquí la cosa es plomearla primero. Entonces aquí está plomeada. Un saludo a Jesús López. Y dice que le da mucha risa a los desmadres que hace el vecino. Ahora sí. Bien plomeado. Hay que echarle su cemento ahora sí. Empezamos igual que allá afuera. Ya saben. Es la misma técnica. La técnica luisiñal. Qué bárbaro. Hasta pena me da. Pero me la aguanto muchachos. Ni modo. Pues que así es. Bueno. Vamos viendo. A ver si es cierto. Lo importante es que manda un saludo para el primo y para el luisiño. Gracias Jesús López. Ahí con el permiso. Vamos a empezarle. Un saludo a Johnny Martz que dice que el luisiño se la rifa con el inglés. Bueno. Recordemos que el inglés es muy importante en este mundo y en este tiempo. Así. Hay que seguir utilizándolo. Es lo más importante. Usarlo todos los días. Gracias Johnny Martz. Bueno. Pero antes de eso vamos a echarle el cemento porque ya eso ya sería nuevo. Y Rafael Vázquez dice que lo invitamos al colado. Es fuerte. Claro que sí. Lo vamos a invitar. Y Sergio Maldonado nos hizo el quita diciendo que él también se ha quedado a dormir en la estación del tren de Ciudad Juárez en 1983. Eso es todo. Ya somos compañeros. Así han viajado también. Inclusive en tren carguero. Igualmente el luisiño ha viajado mucho en tren carguero. Somos hermanos gemelos. Bueno. En el aspecto de viajar en tren. Saludos Sergio Maldonado. Saludos hasta Iowa. Des Moines. Y a todos los demás amigos que nos apoyan. Siempre les mandaremos saludos y las bendiciones de Dios. Recuerden que el que quiera saludos simplemente tiene que pedirlos. Le estamos limpiando con una camisa ya. Una playera rota. Haciéndole ya la limpieza final de acá. Del marco. Así está quedando. Pero vamos a ver por qué con una playera. El primo amigo con una playerita. Mojada. O sea, primero seca y luego mojada. Porque primero se puede quitar con algo seco. Así estamos secándolo. Ahora vamos a ver aquí. A ver si es cierto que con algo seco. Y luego ya lo que quede pues con una mojada. Vamos viendo. Vamos a seguir viendo lo que está haciendo el luisiño. Porque al parecer quiere reparar las cochinadas que algunos dicen que está haciendo. Bueno, es parte del show. Tenemos que aprender a hacerlo de diferentes maneras. Lo importante es no rajarse. Así mérito. Y está de los dos lados. Ahí está la figura. Ahora procura ya no ensuciarla. Vamos a ver si queda bien o tal vez ya no tiene reparación. Porque quedó bien picado. Ustedes lo han visto. El esponja contra viento. Este es un ruido que se está oyendo del aire. Vamos a ponerle esponja. Y dice José Alfredo Martínez que esta serie lo tiene intrigado. Mejor que las de Netflix. Bueno, muchas gracias José Alfredo. Y te volvemos a saludar una vez más. Claro que sí. Gracias por el apoyo. El marco de este lado. Todo completo. Ya nos falta una limpieza pues ya con agüita. Un aceitito con lo que sea. Pero aquí lo que importa es ahorita quitar la regla. Porque ya se le va a dar la última con la regla. La última pasada sencilla. Ya muy sencilla prácticamente. Pero vamos a quitar la regla antes que todo. Y también un saludo a Eduardo Carrillo. Que manda saludar a nuestro primo. Claro que sí. Muchas gracias Eduardo. Y un saludo también a Fabi Escalante. Que le manda saludos al primo desde Argentina. Gracias Fabi. Vamos a darle la última pasada. Ahora sí ya. Y con esto se termina este lado. Y luego seguimos con el otro. Empezamos de arriba. Y también un saludo a la familia Sotil Paico en Lima, Perú. Dice que no se pierdan un video. Muchísimas gracias Difer Blogs. Y Enrique Moreno dice que también va a colar unas columnas así. Que es muy buena idea. Adelante Enrique y nos platica su experiencia por favor. Y Octavio Hernández dice que el trabajo de albañil. Y que no cambiaría su trabajo por un traje y una corbata. Claro que sí Octavio. Arriba los albañiles. Un saludo también para Amos Silva. Y para Rafael Vázquez. Rafael Vázquez nos mira desde Coahuila. Saludos a los dos. Ayudando. Pasada. Y un saludo para Miriam Asencio. Que dice que gracias por el video y mucho éxito. Vamos viendo. Vamos viendo cómo se empareja esto nuevamente. Porque es un trabajo muy difícil. Y tal vez imposible de lograr. Tal vez no se logre. Pero se hace la lucha. Que es lo más importante. Así va agarrando ahí. Vamos bajándole un poquito. Y claro que algunos dirían que este es un trabajo demasiado extraño. Muy fuera de lo convencional. Y que tal vez no vaya a quedar bien. Que tal vez se caiga la barda. O la puerta. Que tal vez no abra. Que tal vez se atore. Todo eso puede ser. Se están enfrentando estos riesgos. Y sin embargo. Se tiene que practicar, hacer y tomar resultados. Lo que resulte. Eso es lo que va a ser. Bueno, ahí se deja secar un rato. Porque está muy fresco. Ya ni modo. Así es la vida. Hay que dejarlo secar. Bueno, ahí va así. Estoy viendo una pequeña llana. O plana. Quien sabe cómo se dice esto. Se me olvidan las cosas. Cuidado con los. Cuidado con los nombres, muchachos. Estamos dando plana. O flotilla. Quien sabe si está bien decir así. Cuidado aquí. Entonces vamos a seguirle. Floteando. Así como va. Vamos con lo de abajo ahorita. En esta parte. Ah, caray. Nos está sorprendiendo realmente, mi señor. Ahora sí. Ya se masticó el dedo. Otra vez. Bueno. Vamos viendo esto. Es un trabajo hecho a mano. Tal vez alguien diga. Ah, chirreón. ¿Qué es esto? Qué raro. Y sin embargo. No está mal. Hasta nos está sorprendiendo. Se está viendo muy profesional. Como si le hubiera hecho un albañil verdadero. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo le hizo Luisinho? Aunque esté esto muy lento. Al parecer. No va a quedar tan feo. Ahora voy con lo de allá. Ese ya quedó. Miren. Cuidado con los pies. Ya quedó ahí. Luego les doy la última pasadita. Pero ahora vamos con lo difícil. Esta. Porque el primo se tuvo que ir a un trabajo. Y ahorita a mí me toca hacerlo. Ahora sí. Desde arriba. A ver. Vamos a empezar arriba. Ya le emparejé ahí poquito. A ver si es cierto. Vamos a poner la cámara aquí. Aunque se vea bien. Cuidado. Desde arriba de una vez. A ver. Ahí está. Vamos viendo. Hay que mojarle primero. Híjole. Se me acabó el agua. Bueno. Esto es muy tardado. Obviamente. Los que son albañiles saben. Que todo esto es muy tardado. Y más que nada. Los que no sabían. Que Luisinho no es albañil. Está haciendo lo que puede sin ser albañil. Así que. Ahí discúlpenlo por favor. A ver. Vamos atrás. Porque ahí nos va a ver todo. Ahí va todo esto. Y estamos en lo de arriba ahorita. Además que no se me olvida. Híjole. Estoy incidiendo esta por favor. Vamos viendo. Ahí está la diferencia. Entre este. Que apenas va. Y este que ya está. Bueno. Ahí está. Primeramente Dios. Ahí lo vamos a seguir. Y muy despacito. Porque si no. Se nos cae. Ahí estamos en contacto. Bueno. Este de aquí. Prácticamente ya secó. Ahí está. ¿Ya secó? Sí. Ahora vamos viendo lo de acá. No ha secado acá. Obviamente no. Pero ya está en proceso. Y se está levantando. Y ahora vamos a hacerle. El fileteo. Como dice el primo. No sé cómo se diga eso. Pero así me dijo que se deshiera. El filete. Cuidado con el filete. Vamos a tratar si ponemos este. De. Pues de referencia. Aunque no sea. Tanta recta. La regla. De vital importancia. Recordemos que si no hay regla. No hay nada. Por más buen ojo que tenga una persona. Sin la regla. Todo se va a chueco. Así que. Hay que invertir en las reglas. No se les olvide. A todos los que quieran aprender la albañilería. Porque Luisinho está aprendiendo. Bueno. Pues ahí está eso. Listo. Ahora sí voy con esto. A ver si es cierto. Bueno. Seguimos con lo de arribita. Y luego lo de abajito. Como debe ser. Bueno. No es como debe ser. Según mi propia. Técnica loca. Que tengo. Bueno. De un lado. Al parecer ya se ve muy bien. Está nivelado. Y también está alineado. Pero del otro lado. Vamos a ver. Parte por parte. Esto conlleva mucho tiempo. Y mucho esfuerzo. Para todos aquellos que quieran incursionar. En el difícil arte de la albañilería. Hay que dedicarle demasiado tiempo. Y también mucho esfuerzo. Mucho sudor. Ustedes han visto que Luisinho siempre tiene sudada la camiseta. Como dicen por ahí. Hay que sudar la camiseta. Y otros dirían. Sí. Pero no tanto. Bueno. Es que también se suda de nervios. Alguien que haya estado muy nervioso. Sabe que los nervios. Son parte. De lo que ocasiona el sudor. Y otra parte. Del esfuerzo físico. Listo. Llevamos los guantes. Dejamos que seque un rato. Dejamos sobear. Otro ratito más. Le acabamos de dar una buena mojada. Para que se cure. Ya son como las 3 de la tarde. Ahí está. Una curada. Y ahora vamos a ver. Cómo. Determinamos ese último filo. Que está aquí. Ahí está ese filillo. Hay que bajarlo. Este filo. Ya se hizo el de abajo. Pero vamos con la última parte de arriba. Bueno. Y si se fijan. La regla hace milagros. Bueno. Alguien diría. No es la regla. Es el mono. Bueno. Aquí Luisinho hace malillo para trabajar. Y sin embargo. Con la regla. Se ve casi normal. Como si le hubiera hecho un arbañil. Común y corriente. Es decir. Uno de los buenos. Bueno. Casi casi se ve como el trabajo de un arbañil. Solamente el que está viendo Luisinho. Sabe. Que se está haciendo de una manera muy rústica. Y muy extraña. Más sin embargo. El resultado es el que cuenta. Vamos a llevarla. En la parte de abajo. Ya que estamos aquí. Lleva más falta esto. Aquí. Vamos a ver. Mientras seca el otro. Lo que estamos haciendo. Hay que mojarle. Ahora va el marco inferior. Aquí es donde está la respuesta. A lo que habían dicho algunos amigos. Que entonces el piso que iba a pasar con él. Bueno. Este marco se deja a 5 centímetros del suelo. Es decir. Aquí tiene la anchura suficiente. Como para echar el piso. O sea. El firme. Así que no se preocupen. El firme va a quedar 2 centímetros. Abajo de la abertura de la puerta. O tal vez más. Posiblemente 3 o 4. Vamos por adentro. Ahí está la línea esta. Tiene que romperle un cacho. A ver. Espérense poquito. Aquí está. Un cacho. Hasta aquí. Vamos a ver hasta dónde. Bueno. Ahí ya le pusimos esa. Cosa. Que viene siendo. Una simbra. Ahora por la parte de adentro. Aquí se utiliza una simbra extraña. Un palo. Tiene que estar derechito. Recordemos que los palos son derechos. Y se convierten en simbra. Es decir. En reglas. Así que vamos viendo. El resultado es el que cuenta. Listo. Bueno. Aquí ya se ve bien esto. De este lado. Parece ser que está muy bien. Bien alineado. Sí. Plomeado también. Está muy sucia la puerta. Pero. Al final se lava. Ahorita a esto le falta algo. Miren. Casi ya está. Lo dejé secar un ratito. Orear. Para poder trabajar la última parte. Así que ahí vamos. Con la última parte. Desde aquí. Se va a hacer así. Vamos viendo. Falta lo del mediecito. Vamos a ver qué pasa ahí. Vamos a darle una pequeña pasada. Rápido y bien. ¿Alguien diría rápido y mal? No. Rápido y bien. Bueno. Aquí estamos viendo que el primo va en ratitos. Es porque tiene otros trabajos. Le deja encargado a Luisinho el trabajo. Y le pone sus tareas. Así que cuando llega el primo. Es cuando califica a Luisinho. Hasta ahorita le ha puesto puros dieces. Ven. Hay que ponerle puros dieces. Si quiera. Para que no se vaya a desanimar. Si de por sí. Ahí le está llevando. Y si le bajo de calificación. Va a perder toda la iniciativa. Acá la viperos. Se está viendo muy bien esto. Muchachos. La misma es que se la sacó debajo de la manga. Ahí la lleva Luisinho. Bueno. Ahorita vamos a seguir viendo. Hasta ahí va la cosa ahorita. Gracias a Dios. Esta va a ser noche. Ya. Pero vamos a emparejar esto. Con una tablita. Ya es lo último que falta. Y bueno. Qué sorpresa nos está dando Luisinho. Sinceramente. No esperábamos ver este resultado. Ni el mismo Luisinho lo esperaba. Por cierto. Bueno. Recuerden que el que está narrando también es Luisinho. Así que. Se lo dice sinceramente. Tal vez quedó mejor de lo que él mismo hubiera pensado. Lo único que quería era que quedara puesta. Y que tuviera resistencia. La belleza ya no es tan importante. Para Luisinho no es importante la belleza. Sino la resistencia. Y si se pueden combinar ambas cosas. Pues. Qué mejor. Aquí no estará muy bella. Pero por lo menos. Ya está derechita. No se atoró la puerta. Y quedó nivelada. Listo. Ahí quedó la Frida. O quién sabe cómo se llama. Estoy sin olvido. Ok. Ahí está esta. Ahora vamos a emparejarla de afuera. Vamos viendo. Sí se ve bien. La verdad. Es sorprendente el resultado. Porque la técnica fue algo que realmente nadie se esperaba. Muchos lo han dicho. Grandes albañiles de 30 años de experiencia. Dicen que nunca habían visto esto. Y es verdad. Esta es una idea extraña de Luisinho. Una manera de sobrevivir en la albañilería. Ahí está. Gracias a Dios. Ahí quedó. Bonito y bien. Miren. ¿Qué les parece muchachos? Soy un experto. Jaja. Qué mentira. Bueno. Ahí está. Gracias a Dios. Quedó lo mejor que se pudo. Preferible que esté a que no esté. Ahora sí vamos a hacer todo completa la obra. Ahí está. Miren. Gracias a Dios. Ya se fue el sol. Se acaba de ir. Pero pues nos dejó trabajar. Gracias a Dios. Así fue el asunto. Bueno. Ahora aquí está por dentro. Así quedó ya. Por los dos lados. Gracias a Dios. Ya es de noche. Pero ahí quedó. Ahí está el hoyito para la manguera del agua. Que por ahí se va a pasar. La base. De abajo. Ahí quedó. La de adentro. Cinco centímetros. De altura. Para que agarre fuerza. Así quedó. Miren muchachos. Gracias a Dios. Por los dos lados. Lo mejor que se pudo. Dentro lo que cabe. Ahora vamos a ver por afuera. Porque es lo que acabamos de hacer. Miren. Ya se abrió la puerta. Nos salimos. Con la puerta cerrada muchachos. Y el sol que se acaba de ir. Ya se fue el sol. Y nos dejó. Gratamente este resultado. Ya está todo el marco. Inclusive ya agarró fuerza. Lo que es. Las paredes. Los lados. También lo de abajo. Se acaba de hacer. Pero primeramente Dios. Aquí se va a quedar Luisinho. Otro día más. Porque le tocó la suerte. De que. Todo el día lo trabajó. Desde la mañana. Hasta en la noche. De seis a seis. Es decir. Doce horas. Ah caray. Pero que resultado tan bonito. Bueno. Nos vemos en el próximo video. Para ver la cadena de arriba. Y las barras de bloque faltan. Primeramente Dios. Vamos a ver lo que sigue. A ver que va a hacer Luisinho ahí. Creo que le va a hacer una marquesina. Vamos a ver.